Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Inventa lo que un día Inventame Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Tpd9 Enventame Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser cooperadí Pudimos ser La Virgen Wel 나라 Si define De la Virgen De la Volga Pudimos ser Que no me mayoría Late